Desde un punto de vista muy filosófico, The Truman Show funge como una elaboración a gran escala de la alegoría de la caverna, utilizada por Platón. En la metáfora de la caverna, Platón describe a un conjunto de personas que se hallan desde su nacimiento, encadenadas y, por tanto, prisioneras en una cueva. Son capaces, sin embargo, de percibir las sombras de objetos y personas que viven en el exterior. Sin embargo, para dichos prisioneros, esas sombras son la realidad, la verdad. En The Truman Show atestiguamos la existencia de una sociedad ficticia, donde se lleva a cabo el show de Truman, dirigido por una figura intransigente, de dudosa moral y casi todopoderosa, Christoph, personificado por Ed Harris. Bajo la tutela silenciosa de este personaje es que acontecen las circunstancias que rodean la vida de Truman. Él cree que ha elegido una esposa, cosa que no es así. Sabemos que es una actriz cuya función en ese enorme teatro es la de Cerezo, la esposa de Truman, lo mismo su mejor amigo y las personas con las que se va encontrando a lo largo de su día a día. Visto de ese modo, pareciera que ni siquiera los miedos de Truman, como el miedo al agua, son suyos realmente. Nosotros sabemos que fueron provocados por el mismo Christoph, como una medida para limitar aún más su mundo, para disuadirlo de alejarse y que por tanto continúe con su rutina planteada y ajustada no por él, sino por alguien más poderoso.